Guardia Nocturna Buenos días, es un gusto saludarte desde Puebla para comenzar esta semana contándote un poco de todo lo ocurrido a través de nuestra Guardia Nocturna de la reciente jornada. Por ejemplo, durante el día de ayer le reportamos a todo nuestro auditorio que en el Boulevard 5 de Mayo con altura de la 18 a Oriente del Barrio del Alto, dos vehículos particulares habían colisionado provocando una serie de problemas viales que fueron resueltos poco después con la intervención de peritos viales que deslindaron responsabilidades. Por otra parte, una camioneta de la marca Nissan colisionó contra un vehículo particular mismo al que proyectó contra un muro de contención en la autopista México-Puebla con altura del puente de San Isidro en San Antonio, Miahuacán. Afortunadamente, los tripulantes de la unidad tipo March de color rojo resultaron ilesos, sin embargo, el vehículo quedó con grandes daños, por lo cual personal de la Guardia Nacional asistió al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes, los peritajes viales y señalar quién sería el responsable de pagar los daños materiales. Por otra parte, en la autopista Puebla Orizaba, con altura del puente de Xonacatepec y dirección a la capital poblana, un par de vehículos particulares colisionaron luego de que una unidad tipo Jeep colisionara de forma lateral contra un vehículo SEAT Ibiza mismo al que le provocó graves daños materiales. Sin embargo, por fortuna, los tripulantes de ambas unidades se reportaron ilesos, por lo cual fue cuestión de tiempo para realizar las diligencias de ley. Alguien que no tuvo tanta suerte fue el conductor de una motocicleta que resultó lesionado. Esto debido a que colisionó contra un vehículo que daba vuelta en la calle Díaz Ordaz, de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, en el municipio de Cuauhtlancingo. Durante este evento, el hombre en cuestión resultó severamente lesionado y fue atendido por personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, quien se encargó de brindarle la atención prehospitalaria y su traslado hasta un nosocomio para garantizar que fuera atendido de forma inmediata. Y por último, quienes sí tuvieron bastante fortuna fueron los conductores de un vehículo particular y una camioneta tipo pick-up que circulaban sobre el bulevar Forjadores y la Calzada Zabaleta, punto donde ambos vehículos chocaron de frente, provocando entre sí graves daños materiales que resultó en que las aseguradoras correspondientes catalogaran ambos vehículos como pérdidas totales. Por lo cual, peritos viales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla realizaron las diligencias correspondientes, evaluaron la mecánica del hecho y decidieron quién sería el culpable y responsable de cubrir todos los daños materiales y las multas correspondientes. No obstante, dicho dictamen no se hizo de conocimiento público hasta el momento. Y es importante mencionar que nuevamente no existieron personas lesionadas. No obstante, personal de técnicos en urgencias realizó una visita y una supervisión inmediata a los tripulantes de ambas unidades para descartar cualquier tipo de problema.